¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! Capante rebelde, marginal y rebondoso ¡Salo es porque quiero! ¡Salo es porque quiero! ¡Salo es porque quiero! ¡Liberto! ¡S articulate la tuya de la situación! ¡Solo es porque quiero arrobar la mano! Me gusta ser que yo no lo leía, se vuelve a tu desconocer Por presión policial, por presión policial Por presión policial, por presión policial Llamas de rebelde, marginal y revoltoso Solo porque quiero, solo porque quiero, solo porque quiero ¡Libertad! Si piensan que yo en la situación, solo porque quiero, solo porque quiero, solo porque quiero Me gusta ser que yo no lo leía, se vuelve a tu desconocer ¡Libertad! 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 ¡Libertad ! ¡Libertad! 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 La vida, todo el tiempo pasa, y en su casa todos tendrán que volar Los presos suben a la casa, y en la baño dentro la hora para trabajar Y todos dicen que un vuelo en feo se consigue de crecer ya Saliste del liceo por mil voces a lo que viene Quedarte la universidad, y te triste la va a buscar Pero cuando vamos a comenzar, parece que se pierda la educación Como este rollo de la educación Música La mañana y te parda mi cabeza, que no hay que despertar el tiempo del que son hoy No se me desayuno, atropella para mi carita mi sol, el chico que te doy su amor Checa tal que se lo he casado con la bola de los compañeros y volta que me case hoy El profesor no vino, está de vacaciones, el consejo de mi hijo manifestación Y te triste la va a buscar, pero cuando vamos a comenzar Para eso no hay que despertar el tiempo del vacío Con todo este rollo de la educación No hay que despertar el tiempo del vacío 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 Que parece que se pierde un vacío Con todo este rollo de la educación ¡Suscríbete!